¡Baila al fútbol! Hola, soy Francia. Y yo soy Tomás. Queremos invitarte a conocer la coreografía de hoy. Para realizar el baila al fútbol, debes tener una pelota y seguir la secuencia de pasos. Es muy fácil. En la pantalla aparecerá el nombre del paso. Y aquí, el siguiente movimiento para que te pepamos. Recuerda calentar antes de comenzar. Antes de realizar el baila al fútbol y cualquier actividad física, es recomendable que hagas un calentamiento previo. Es la mejor manera de preparar nuestro cuerpo y cuidarlo. ¿Está todo listo? ¡Sí! Estos son los pasos del día. El primer paso es... Paso Skipping. El siguiente paso es... Salto de Partido. Paso Campana. Paso V. ¿Qué es eso? Esta alarma indica el paso desafío de hoy. El paso desafío de hoy es el paso Brasil. Primero, nos paramos frente al balón y rodeamos con el pie. Y el pie de atrás lo levantamos. Nos devolvemos, cambiamos de pie. Y el pie de atrás lo levantamos. Y repetimos. ¡Síganos! Vamos a comenzar en 3, 2, 1... ¡Vaya fútbol! Skipping. ¡Síganos! Salto de Partido. Paso Campana. Paso V. ¡Vaya fútbol! Paso Campana. 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 Salto de partido. Paso campana. No te olvides de tener siempre tu botella de agua muy cerca para que mantengas tu cuerpo muy hidratado. Ahora que ya conoces la coreografía, ¿hagámosla en conjunto? ¡Sí! ¡Vamos equipo! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a fútbol! Skipping. Salto de partido. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Paso campana. Paso V. Paso V. Delante. Delante. Salto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Salto de partido. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Paso campana. Paso V. Subes. Delante. Dispies. Paz adesso. Delante. Algo. Adgo. Adgo. Paso. Paso Brasil. Paso. Salto de partido. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Paso campana. ¡Viva equipo! ¡Viva equipo! En realizar el baila fútbol y cualquier actividad física, debes recordar que elongar es muy importante para cuidar nuestros músculos. Puedes pedirle consejo a un profesor o profesora de educación física para que te dé ideas y así hacerlo en tu casa. ¡Genial equipo! ¡Lo hicimos muy bien! Recuerda elongar y tomar mucha agua durante el equilibrio. Si te gustó, puedes revisar este video en nuestras redes sociales para seguir practicando. ¡Nos vemos pronto en un nuevo... ¡Baila al fútbol! Primero, vamos a grabar. Primero, vamos a grabar. ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Quatro, dos, tres! ¡Cinco, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!